La operación Tormenta 4 dejó 10 aprehendidos y permitió el decomiso de dosis de droga en Durán. Durante el allanamiento de más de 20 casas se encontró también uniformes policiales y militares. En dos etapas del recreo y en la cooperativa Héctor Cobos realizaron los allanamientos los policías del distrito Durán. Buscaban a varios miembros de las dos bandas que se disputan el territorio del cantón ferroviario y que han causado la muerte de cientos de personas. En total se capturó a 10 sospechosos, entre los que hay un menor de edad y un extranjero. Los que les acabamos de capturar son los que están netamente operando el crimen en territorio, los que extorsionan, los que roban, los que expenden en microtráfico, cosas por el estilo. Entonces estos ya los teníamos ubicados, como les digo, teníamos el objetivo ahora de capturar a 16, de los 16 hemos capturado a 10. Entre las evidencias hay armamento, drogas y algunos elementos usados por los narcotraficantes. Vemos que tenemos cuatro armas de fuego, tenemos gran cantidad de munición, de sustancias que en este momento van a ser periciadas para determinar cuál es el gramaje de cada una de estas de aquí. Pero tenemos heroína, cocaína, marihuana, tenemos prensadoras donde utilizan para hacer ladrillos de coca. Incluso una ardilla fue rescatada por los policías. El animal era considerado una mascota y estaba enjaulado. Vemos vida silvestre, inclusive dentro de las viviendas de estos delincuentes. En este caso, la Unidad de Protección del Medio Ambiente, conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, van a realizar las acciones para llevar a estas especies al lugar donde tienen que estar. En las últimas horas, en Durán también se recuperó un camión que fue robado en la madrugada y en el que se transportaban bidones de aceite automotriz. Un camión que también lo hemos recuperado en horas de la madrugada, que justamente el día de ayer tuvo un atentado. Cinco hombres armados me dispararon y luego me cerraron el vehículo como iba pesado. No fue gran cosa interceptar. Justo salí del redondelo y como es zona peligrosa, zona sin iluminación, ya me interceptaron. Informó Carolina Pimentel.